Música Entrele con fe al bailazo agarre bailador agarre la del brazo Rodeyele la cintura saque polvadera con el taponazo Música Júntese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo Música Porque con el sangolotello ella va a sentir muy fello si se le va un brazo Música Porque con el sangolotello ella va a sentir muy fello si se le va un brazo Música Haga lo que doña Lola mejor baila sola que con don pomposo Música Que siempre carga pistola y también machete y es muy afrentoso Música 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 Volcarloba pa'l bailazo sin miedo a la pistola que sigue el tacuazo Música Volcarloba pa'l bailazo sin miedo a la pistola que sigue el tacuazo Música 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 Música